Bueno, Carlos, pues vamos a empezar con Bután, uno de los países que preserva mejor, como decíamos antes, su cultura. Y qué mejor para preservar tu cultura que clavar 250 dólares a todos los turistas que quieran entrar. Es una tasa que eso sí, te incluye tanto las dietas como la estancia, como todo. O sea, he conocido gente que ha ido una semana, ha pagado muchísimo dinero, pero sí que es verdad que luego me han dicho que solo se han gastado 50 dólares más. Bueno, no es muy habitual, ¿no? Porque por lo más general, cuando pensamos en qué país y se te cobran unas tasas, como tú comentaste con Galápagos o otro tipo de destinos, te pagan únicamente para entrar. No es habitual que esa entrada, además de darte acceso al país, también integre y entre este tipo de servicios, ¿no? Así que, visto así, no me parece tan mal. No, no, no. Además, es obligatorio, como decíamos, este visado de entrada, menos si eres indio, si eres de Bangladesh o si eres residente en Maldivas. Estos tres se salvan de visados. Lo otro lo entendía, el de Maldivas me ha dejado un poco loco, ¿eh? A mí también me ha dejado un tipo de acuerdo ahí. No lo sé, me ha dejado muy loco también. Son rollo países hermanados, como eso de Cádiz y no sé dónde. Sí, sí, Cádiz. Eso da por vídeo, ¿eh? Como país no me salía Cádiz. Pero como ciudad, eso da por vídeo, ¿eh? Países hermanados, ciudades hermanados. Sí, lo podemos pensar eso, lo podemos pensar para otro vídeo. Países hermanados. Bueno, Capital, como sabéis, bueno, si no sabéis, es Timfu. Está de nota, está muy difícil que la gente no la sepa. Hablaremos también del mercadillo de Timfu, que lo haremos un poco más tarde. Y hablaremos de muchas cosas, porque es un país muy montañero, un país con muchos senderos por hacer, con muchos templos y con una particularidad que se llaman zongs, que son un tipo de templos de los que hablaremos luego también. Destacar, antes decía Yuli lo de la montaña. Bután tiene 18 picos y más de 7.000 metros de altura, ¿eh? Cordillera del Himalaya, o sea, amantes de la montaña, vais a flipar. Vamos a comenzar, Yuli, con el primer punto de Bután, y en este caso, el lugar más reconocible, sobre todo cuando alguien piensa en Bután, que puede que no lo conocieras, si pensaras, hostia, en algún sitio en Google lo puse y me salió una imagen de un templo, pues es el... Takshango Emba, seguro, seguro que es el Takshango Emba, porque es el templo, el monasterio del Nido del Tigre, el más conocido de todos los del país de Bután, y está situado en un precipicio con una caída, Carlos, de 900 metros. No está mal. De que desde ahí se ve el Valle del Paro, es una vista preciosa que vale la pena visitar y sobre todo, si vais a Bután, la típica persona que va a Bután va a un par de días, quizá a Bután, por el excesivo precio que tiene que pagar al entrar. Entonces, el monasterio del Nido del Tigre es como el obligatorio y luego ya, si te da tiempo, ves algo más. Que sepáis que en este caso, para poder llegar hasta el templo, que es visita obligada, si optáis por este destino, vas a tener que hacer una caminata bastante importante, tener en cuenta que va a ser un país de cierto desgaste. Ya hablaremos de rutas de montaña, para la gente que esté un poquito más preparada. Hablemos también, Juli, de una parte indivisible de Bután, como son los Song. Y los Song son una especie de fortalezas, monasterio, como estáis viendo en alguna de las imágenes, que se reparten por el país. Y, en concreto, nos vamos a quedar con dos. El primero de ellos, el de Punaca. Sí, el de Punaca y luego iremos al de Tronsa. Son dos de los más representativos de lo que es Bután y en ellos se puede ver la arquitectura que estáis viendo en las imágenes, que es increíble, es preciosa. Unas fortalezas que están situadas, sobre todo la de Punaca, está situada entre dos ríos que se consideran como dos ríos benditos. Además, en primavera, estos ríos con todos los árboles de Yacaranda, que, por cierto, Carlos... Yo es que Yacaranda es una discoteca de Barcelona, a lo único que conozco. No, de Barcelona no era de fuera, ¿eh? ¿Ah, sí? Era, sí. Yo creo que era por Lloret o una cosa así. No, había un Yacaranda en la Plaza Real de Barcelona. ¿Ah, sí? Pues no, no... Y, fíjate, nunca sabía por qué se llamaba así. Si es que se aprenden muchas cosas, siempre lo digo yo en Viajes Amplac. Son árboles de Yacaranda. Toma ya. Además, la flor es violeta. Y, bueno, la imagen típica es pues ver paseando a los monjes por allí con la imagen típica aquí, con las flores de Yacaranda y todo. Muy bueno. Es como muy idílica la imagen. Además, tengo que decirte una cosa, Carlos, que no hemos comentado antes, que es muy friki, pero el deporte nacional... Debután. Debután. Adelante. ¿Cuál dirías que es? El badminton. Podría ser el badminton. Podría ser. Y no es tan descabellado. ¿Lo podrías llegar a adivinar que veo? Es el tiro con arco. Hostias. Está guay, ¿eh? Y yo, en mi fantasía, yo pensaba, como hablamos de que es un país muy tradicional y tal, yo pensaba, ya yo veía arcos hechos a mano por ellos, van con unos arcazos. Olímpicos. Pero olímpicos. No, no, literal. Son arcos olímpicos. Es que tú estabas aquí menospreciando a los debután. No, no, menospreciando. Al contrario, estaba diciendo, hostia, si quieren preservar tanto y tal, digo, será todo artesano. Y se han pillado más pepino que había. Pues hemos visto butaneros. Muy bien, pues había otro, como decía Yuli, el son de Tronsa, también relativamente parecido, con capillas, salitas de oración, también visita obligada y una parte indisoluble de Bután. Vamos a continuar y vamos a meternos ya de lleno en las rutas, ¿vale? Para la gente amante de la montaña. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la ruta del Yomolari. Yomolari. Una bonita ruta con un bonito nombre. Todos los nombres son guays en Bután. Sí, sí. Hay que tener claro que todas las rutas de las que vamos a hablar en Bután, por la altura que estamos hablando, son bastante, bastante exigentes. Piensa que la ruta más sencilla o el pico más bajo que hay en Bután a lo mejor es como el pico más alto que tenemos aquí en Cataluña. 3.500 metros. 3.500 metros. O sea que imagínate. Bueno, tienes que saber que son rutas muy exigentes, alta montaña y hasta regiones remotas, remotas del Himalaya. O sea, puedes perderte muchísimo dentro de lo que es Bután y aparecer a lo mejor en Nepal. Tú puedes cruzar y llegar a algún campamento del Everest ahí en Nepal, por ejemplo. Y las vistas, como estoy viendo en algunas imágenes, se te va la olla. Es espectacular. Sí, sí. No es para todo el mundo. Seguramente si te sientes atraído por este tipo de destinos ya estarás bastante preparado o te gustará mucho la alta montaña, pero deberías visitarla. Hay otra también, otra de las rutas que tendríamos que visitar en Bután, como es la del sendero del Druk. Está cerca del Valle del Paro, muy cerca del monasterio del Tigre que comentábamos al principio de todo. También una de las visitas obligadas. Y aquí albergan ermitas, templos y pueblos tradicionales donde te puedes alojar. Sí, como ya te decía, es una ruta que sí o sí, como mínimo, yo creo que si vas a Bután tienes que hacer una de ellas, como mínimo una. Es decir, te reservas un día para el monasterio del Nido del Tigre y otro día para hacer un sendero. Sí vais a hacer dos días porque mucha gente lo que hace es, pues estás en el Tíbet, te pasas, vas a Bután, vas un par de días. Normalmente no es un destino que toda la gente, como decíamos antes, no va siete días, diez días, no va... Es el típico país para desbloquear y a la lista. Sí, sí, para hacer el check. Ya que estás en Tíbet o Nepal, dices, venga, ya que estoy aquí. Es más, para hacer el check de la foto típica del monasterio del Nido del Tigre. Luego ya, que yo creo que... Y mola decir, he estado en Bután. Está guay. Es un destino súper, súper... Ya sabes que yo no soy muy partido de hacer estas cosas porque yo repito países y me da igual, yo más que contar checks por países, conto checks de lugares que he estado. Entonces, quizá Bután, por ejemplo, a mí, en mi caso particular, el monasterio del Nido del Tigre no es el punto que más me gusta. Me gustan mucho más los rongs que hemos visto, por ejemplo, y por supuesto, mucho más las rutas. O, por ejemplo, visitar el mercado del fin de semana de Timfu. Sí, Timfu, como os decíamos, es la capital, es el mayor mercado del país. Se celebra solo los fines de semana y podréis degustar la comida, quesos, e incluso el arroz rojo. Sí, y además, cruzando el río Huanchú, podéis llegar hasta la parte donde se realizan los trabajos más artesanales, Carlos. Tienes un mercado de alimentos, cruzas el puente y tienes ahí la artesanía, que yo ya sabes que soy un fan de la artesanía. Un día hablaremos de cosas que nos hemos comprado en otros países. Estaría bastante guay. De detalles. Vamos a continuar y vamos avanzando, en este caso, por la ruta de Bután y vamos a llegar a Jichulacán. Es uno de los templos más antiguos y venerados del país, con unos jardines exteriores que se te va la olla. Sí, y además tiene las rueditas esas típicas de oración, que eso ya te... ¿A qué ganas tengo? Tú entras y ya entras... Ya con otro mood. Sí, ya haces eso y ya entras en el mood ya que estás ahí, que estás en Asia. Automáticamente te teletransportas a... Te dan ganas de reparte la cabeza y quedarte ahí como un monje. Y seguimos con otro valle, Carlos. Vamos hasta el valle de Popjica, que es un valle glaciar que está situado a 3.000 metros de altura y es muy famoso por la diversidad animal que tiene. Es hábitat de la grulla de cuello negro. La grulla, mucha gente igual no lo tiene en la mente, pero seguramente le tiene en la mente si ha visto la película Kung Fu Panda. O si ha visto... ¿La grulla tampoco? ¿No es la de Karate Kid? Creo que también. También, ¿no? La grulla. Sí, pero creo que en nuestra audiencia habrá mucha gente que habrá visto también Kung Fu Panda. Y uno de la grulla, pues es originaria también de toda esa zona también de Nepal, del Tíbet y demás. Además, es que de ahí es donde viven. Del Tíbet y de Mongolia vienen en la época de invierno, vienen a pasar el invierno allí y luego se vuelven. Muy bien, y vamos a continuar. Y llegamos a Buntang, que en este caso en particular es el núcleo cultural de Bhutan. Vida nocturna, si queréis disfrutar también de la parte de ocio, backpackers, toda la gente que se va de vacaciones, al final acaba en esta zona del país y también debería visitarla. Exacto, Carlos. Y además, algo más que podríamos destacar de aquí es el Valle del Hack, que es como otro valle que sí que tenemos que mencionar porque, ya te digo, hay muchos trekking, mucho valle y mucho que ver en Bhutan. Sobre todo, los puntos que os hemos dicho son, para nosotros los que más nos gustan, hay muchos más porque os digo, hay mucho senderismo, mucho trekking, mucho pueblecito perdido por la montaña, mucho pueblecito por descubrir y realmente es un país que el dinero que pagas, sí que es verdad que pagas muchísimo dinero, pero también tenéis que pensar que ese dinero que pagáis incluye todo, es decir, es que incluye visados, comidas… Están muy bien, realmente, digo, si luego lo divides durante los días que te quedes no es tanto. Hoteles y creo que, creo recordar que era hoteles de… que me hace mucha gracia esto. ¿Y en qué tú puedes escoger y todo? Creo que sí, porque tú puedes… creo que lo mínimo es que te acogen y te hospedas en hoteles de tres estrellas, pero claro, me hace mucha gracia porque, claro, las tres estrellas, claro, el de dos y el de uno, ¿qué pasa? No hay negocio. Porque claro, si tú solo puedes entrar con ese pack, o sea, el de uno y el dos no existen directamente, pero sí. Y además está muy guay, la verdad es que es un país que yo personalmente es uno de los países que más ganas tengo de ir de Asia, juntamente con Japón, que es un delito que a mi edad no haya ido aún. Bueno, no pasa nada. Con todos los viajes que he hecho, quiero decir, por Asia, es un delito que no haya ido a Japón. Pues muy bien, chicos, ya tenéis información de un país bastante particular como es Bután.